Bueno, un corchete, paréntesis, 6 elevado a 2, cierra el paréntesis, elevado a 2, por 4 elevado a 4, y cierra el paréntesis. ¿Ya está? Bueno, yo lo primero que haría sería factorizar el 6 y factorizar el 2. Yo eso lo que haría, yo pondría aquí, 2 por 3, todo elevado a 2, y otra vez, todo elevado a 2, por 2 elevado a 2, elevado a 4. Y ahora tengo que recordar muy bien las propiedades de las potencias. ¿Cuáles son las propiedades de las potencias? Primero, esto lo puedo separar. Esto sería 2 elevado a 2, por 3 elevado a 2, todo elevado a 2, por 2 elevado a... ¿Qué se hace cuando está 1 elevado a 2? 8, dividido, 2 elevado a 2. Ahora, esto sería 2 elevado a 4, por 3 elevado a 4, por 2 elevado a 8, dividido, 2 elevado a 12. Cuando están multiplicando, esto y esto se suman, ¿no? Sería 2 elevado a 4, por 2 elevado a 8, sería 2 elevado a 12, por 3 elevado a 4, dividido, 2 elevado a 12. Si lo pones en fracción, igual lo ves más fácil, porque esto sería esto, ¿verdad? 2 elevado a 12, se simplifica con 2 elevado a 12, y finalmente queda 3 elevado a 4. Eso es. Sí.